Evangelio de hoy Jueves 15 de diciembre de 2022 Primera lectura Lectura del libro de Isaías Capítulo 54 Versículos del 1 al 10 Exulta, estéril que no dabas a luz Rompe a cantar, alégrate Tú que no tenías dolores de parto Porque la abandonada tendrá más hijos que la casada Dice el Señor Ensancha el espacio de tu tienda Despliega los toldos de tu morada No los restrinjas Alarga tus cuerdas Afianza tus estacas Porque te extenderás de derecha a izquierda Tu estirpe heredará las naciones y poblará ciudades desiertas No temas No tendrás que avergonzarte No te sientas ultrajada porque no deberás sonrojarte Olvidarás la vergüenza de tu soltería No recordarás la afrenta de tu viudez Quien te desposa es tu Hacedor Su nombre es Señor Todopoderoso Tu Libertador es el Santo de Israel Se llama Dios de toda la tierra Como a una mujer abandonada y abatida te llama el Señor Como esposa de juventud repudiada Dice tu Dios Por un instante te abandoné Pero con gran cariño te reuniré En un arrebato de ira por un instante te escondí mi rostro Pero con amor entero Te quiero Dice el Señor Tu Liberador Me sucede como en los días de Noé Juré que las aguas de Noé no volverían a cubrir la tierra Así juro no irritarme contra ti ni amenazarte Aunque los montes cambiasen y vacilaran las colinas No cambiaría mi amor Ni vacilaría mi alianza de paz Dice el Señor que te quiere Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Te ensalzaré Señor Porque me has librado Te ensalzaré Señor Porque me has librado Y no has dejado que mis enemigos se rían de mí Señor Sacaste mi vida del abismo Me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa Te ensalzaré Señor Porque me has librado Tañed para el Señor fieles suyos Celebrar el recuerdo de su nombre santo Su cólera dura un instante Su bondad de por vida Al atardecer nos visita el llanto Por la mañana el júbilo Te ensalzaré Señor Porque me has librado Escucha Señor Y ten piedad de mí Señor Socorreme Cambiaste mi luto en danzas Señor Dios mío Te daré gracias por siempre Te ensalzaré Señor Porque me has librado Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 7 Versículos del 24 al 30 Cuando se marcharon los mensajeros de Juan Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan ¿Qué salisteis a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Pues ¿Qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Mirad Los que se visten fastuosamente y viven entre placeres Están en los palacios reales Entonces ¿Qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Sí, os digo Y más que un profeta Este es de quien está escrito Yo envío mi mensajero delante de ti El cual preparará tu camino ante ti Porque os digo Entre los nacidos de mujer No hay nadie mayor que Juan Aunque el más pequeño en el reino de Dios Es mayor que él Al oír a Juan Todo el pueblo Incluso los publicanos Recibiendo el bautismo de Juan Proclamaron que Dios Es justo Pero los fariseos Y los maestros de la ley Que no habían aceptado su bautismo Frustraron el designio de Dios Para con ellos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Amado Señor Gracias por ser paciente Y gradualmente revelarnos tu identidad Por mostrarnos el camino Que nos puede llevar a tu reino Esto si aceptamos Y cumplimos con tu voluntad Hoy venimos con nuestras dudas Y nuestros problemas Esperando encontrar en esta oración La respuesta a nuestras aspiraciones Porque queremos creer En todo lo que nos has revelado Para crecer en el amor Señor Jesús Concédenos vivir de tal forma Que podamos ser Unos auténticos mensajeros De tu amor Muy querida y amada comunidad De este tu espacio Oraciones en video Buscar a Cristo Debe ser el anhelo incesante De nosotros como creyentes De los nuevos jóvenes De los adultos De los fieles Es preciso impulsar Y sostener y guiar Esta búsqueda La fe no es simplemente La adhesión A un conjunto de dogmas A un cumplimiento de rituales Si esto fuera así Se apagaría la sed de Dios Presente en nuestra alma Pero Él Se proyecta hacia nosotros Como un Dios Siempre nuevo En su infinitud Por eso debemos Buscarle diariamente Porque Dios Siempre, cada día Se presenta nuevo Amados hermanos Por eso siempre Que buscamos Y encontramos Volvemos a buscar Esto hace que nuestra alma Siga siendo joven Abierta al futuro Y rica en esperanza Para toda la humanidad El descubrimiento Del rostro de Cristo No se agota jamás Cuanto más entramos En el esplendor Del amor divino Tanto más hermoso Es avanzar en la búsqueda De modo que Amore crescense Inquisito Crescat Inventi Es decir En la medida En que crece el amor Crece la búsqueda De aquel Que ha sido encontrado ¿Acaso amados hermanos No es Jesús La voz que sigue gritando En el desierto De las conciencias De tantos de nosotros Llamándonos A convertirnos Cada día Ha llegado una navidad Más amados hermanos Parece que fue Hace unas semanas Cuando estábamos En el adviento anterior Hoy somos llamados Otra vez Y nos da una nueva oportunidad A acercarnos A su amor Preguntémonos Si seguiremos Sin entenderle ¿Le entenderemos? Es triste Pero es verdad Tenemos que comprender Su mensaje Para que un día No recibamos un reproche No vayamos en la búsqueda De la gloria De la gloria que da el mundo No vivamos según el eslogan De vivir el momento No corramos Tras la vanidad De tener más y más Sin compartir Lo que Él mismo Nos ha dado Que es amor Cariño Y comprensión Esto es escuchar Las escrituras Y no entender El mensaje de Cristo O ir a escuchar La misa O el evangelio Y después no vivirlo Llamarnos creyentes Y apenas conocer a Jesús Sin embargo Este hermoso maestro Es paciente Nos sigue esperando Y si nos reprocha algo Amados hermanos Es porque nos ama Y porque nos quiere cerca De su amantísimo corazón Claro que podemos Corresponderle Viviendo y compartiendo Nuestra fe Regalándole al mundo La sonrisa Que da la alegría De la esperanza Y la confianza En Jesús Hoy haré una oración De agradecimiento Porque Dios me está Dando una nueva oportunidad De convertirme Me está dando la gracia Para buscar su plan divino Amados hermanos Los invitamos En la caja de comentarios A poner su oración personal Para dar gracias Por esta nueva invitación Amado Dios nuestro Tú eres el primero En querer darnos Lo que necesitamos Para recibir Tu amor Y tu gracia Queremos que cuando Vengas a nuestro corazón Esta próxima Navidad Lo encuentres preparado Transformado Para ello Nos esforzaremos Por adquirir Las virtudes humanas Que más necesitamos Para ser Unos auténticos discípulos Y misioneros De tu amor Padre Santo Te damos gracias Padre Por habernos permitido Llegar con vida El día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias Por el pan De cada día Te pedimos Padre Que con este Evangelio Y el de todos los días Nos permitas Nos permitas renacer Como personas Como seres incorruptibles Ayuda a todas las personas Del mundo Que en este momento Elevan sus peticiones Personales hacia ti Oremos también Para que nuestras súplicas Lleguen a Él Para que su bendición Cubra completamente Nuestras vidas Él nos ha prometido Que si guardamos Sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá siempre Amén En este canal Oraciones en Video Nos alegra llevarte El Evangelio Cada día Nos esforzamos Para llevarte Audio y Video De calidad Pues la Palabra de Dios Lo amerita La enseñanza Es el llamamiento Más importante Pues Evangelio Quiere decir Buenas noticias Queremos seguir Contando contigo Te invitamos A suscribirte A nuestro canal Y a compartir Este video Para que la Palabra Y las oraciones De Dios Sigan llegando A muchos más hogares Gracias Gracias por ver el video